Chichilo quedó en el último lugar, de inmediato viene Alcazaba, por centro de cancha a tomar el primer puesto, el nacarado corre en el segundo, Matacieta se ubica el tercero, Caramanchel va al cuarto, del primer al cuarto hay apenas un cuerpo, en el quinto está corriendo prepotente a seis largos de la punta y continúa Epa Chichilo en el último lugar. Así van cubriendo los primeros 400 metros en la copa el monaguense del 96, dominando la competencia Alcazaba con Matacieta, un largo en el segundo, Caramanchel a dos cuerpos, corre en el tercero el nacarado, anda cuarto hacia el quinto prepotente, Epa Chichilo continúa en el último puesto, 22 segundos, cuatro quintos, el registro de los primeros 400 metros dominando Alcazaba, la copa el monaguense del 96 con Matacieta en el segundo, entran en la recta final, adelante Alcazaba, la pupila de Enrique Amado, Matacieta continúa insistiendo, avanza hacia el tercero el nacarado, 200 para la sentencia, adelante Alcazaba con el verdugo Torrealba en la copa el monaguense del 96, Matacieta conserva el segundo, avanza el nacarado desde el tercero, Alcazaba dominando la carga, el nacarado desde el segundo lugar, pero está adelante Alcazaba con el verdugo Torrealba en la segunda del programa, les ganó Alcazaba. 81, el ganador segundo el nacarado, tercero Pachichilo, cuarto Matacieta, quinto prepotente, último está arribando Caramanchel.